¿Tiene dificultades para entender una conversación con ruido cuando todo el mundo está hablando al mismo tiempo? ¿Tiene dificultad en entender la televisión? ¿Puede escuchar siempre bien el móvil? ¿Puede oír bien cuando alguien le habla a distancia? ¿Puede oír bien en el coche? Mucha gente con audífonos sigue teniendo dificultades en estos entornos sonoros tan importantes. Cuando hay ruido, cuando hay distancia, si uno no puede ver la cara de la persona que habla, entender la conversación puede ser verdaderamente frustrante. Puede que tenga que imaginar lo que se ha dicho. Puede incluso dar una mala respuesta porque no quiere pedir que le repitan todo el tiempo. Entonces la gente puede empezar a dudar si está bien. Puede que no sea consciente de ello. Puede ser muy triste. Hoy en día los audífonos son un milagro de la tecnología. Pero incluso con los audífonos más innovadores, no todos los problemas se pueden solucionar. La pérdida auditiva en el oído interno es un problema muy complicado de resolver. La pregunta más importante es... ¿Está dispuesto a utilizar equipamiento adicional para entender mejor en estas situaciones complicadas? Si la respuesta es sí, entonces SmartLink Plus es definitivamente la solución para usted. SmartLink Plus, de Phonak, es un micrófono inalámbrico. Es el producto más avanzado para la gente con pérdida auditiva. Recoge el sonido en la fuente y lo envía de manera inalámbrica a unos diminutos receptores conectados en sus propios audífonos. SmartLink Plus le deja oír mucho mejor con ruido y distancia. No se creerá lo bien que funciona. Con SmartLink Plus también podrá oír el móvil de forma inalámbrica. Podrá oír la voz del que le llama más alta y más clara y por los dos oídos. SmartLink Plus también se puede conectar a la televisión fácilmente. Tendrá el sonido de la televisión nítidamente en sus oídos. SmartLink Plus lo recomiendan los profesionales de referencia en todo el mundo. Los mejores audioprotesistas consideran SmartLink Plus la última solución para aquellos que quieren lo mejor. SmartLink Plus no es un lujo. Merece las mejores oportunidades para oír. Desea sí mismo el regalo de la audición. Pregunte por SmartLink Plus. SmartLink Plus. De Phonak.